Los abrazos, ella sabe que todo es querido Fascinando, fascinando Descansa en el mar de tuyo y paciente Mirándose en el cielo como ayer Fascinando la rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Cállese, mente, con la rumba Pregúntale al canal y que no es más mensa Y que siempre la doble me desprepa ¡Vamos! ¡Vamos! Rumba, 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 rumba ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!